¿Qué es la oración de la oración? Es el saldo o uno de los saldos mejores que nos pueden dejar palabras a los intelectuales. Lo que a mí más me gustaría, diciéndolo de otro modo, es que el discurso precisamente nos sirviera hoy de una manera real y no solo como un emblema de esa brújula de la política cultural de la revolución que Fidel traza ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!